¿Qué tal, Pequeamigos? Bienvenidos a una muy bonita historia de tesoros. El día de hoy, amigos, vamos con una historia muy bonita, la cual trata, pues, de un brujo que vivió en la época de la conquista española. Ahora, se dice que en aquel entonces, amigos, bueno, esta persona nació en una pequeña comunidad, en un pequeño pueblito, pues, de raíces indígenas. Él, pues bueno, él ya era hijo mestizo, es decir, entre la cruza de españoles y las comunidades indígenas que existían en el tiempo de la conquista aquí en México, que anteriormente, pues, se llamaba Nueva España. Estamos hablando de muy, muy poco tiempo de haber conquistado México, o en este caso, de la llegada de los españoles. Bueno, pues este personaje, amigos, pues, era originario de un pequeño pueblito indígena, al cual, en ese momento, pues, estaba siendo poblado por españoles. Empezaban a hacerse las primeras haciendas. Este muchacho, pues bueno, a pesar de que su, pues, su papá era un español de, de, pues, de algo de dinero, pues, como era de la familia escondida, o de la familia no legal del español, pues, él era, pues, discriminado, ¿no? Sobre todo porque ni era de la raza de, de su gente, ni tampoco era español completo. Por lo cual, bueno, pues, él batalló muchísimo. En aquel momento, amigos, existían muchísimas creencias, porque empezaba la, empezaban a querernos meterle a religión católica, y bueno, pues, ellos creían en otras cosas, ¿no? Entonces, estaba envuelto en dos mundos este personaje, pero al final decide entrarle a lo que era, en aquel entonces, el chamanismo, ¿no? Él se hizo brujo, vamos a llamarle así. Y bueno, empezó a tomar lecciones de brujería con, pues, con chamanes de la vieja escuela, ¿no? Directamente, pues, en aquel entonces, de los totonacas o aztecas, o más bien mexicas, que era el término correcto. Y bueno, pues, terminó siéndose un maestro en ese tipo de artes. Él tenía deseos de poder y riqueza, cosa que, bueno, pues, solamente iba a poder lograr, pues, siendo el más poderoso de todos los chamanes de su tiempo, ¿no? De su época. Bueno, pues, él empezó a practicar todo tipo de encantos y hechizos que aprendió. Y llegó a ser uno de los más grandes en ese momento. Pero todo era basado a que él quería poder y riqueza. Una vez que se consolidó como uno de los mejores grupos de su época, se dice que él empezó a convertirse en diferente tipo de animales. No sé cómo se le llama muy bien a este tema, porque no, pues, no estoy muy enterado. Pero, bueno, él en las noches se podía convertir en un búho, se podía convertir en cualquier animal, ¿no? En cualquier animal que le sirviera para el propósito. Y, bueno, él comenzó a empezar a robar a los ricos hacendados españoles de aquella época. Muy fácil y sencillo, porque se podía convertir en cualquier animal, hasta en un gato, ¿no? Entonces llegó un punto que este hombre se convirtió en una persona bastante adinerada, bastante rica. Y, pues, obviamente empezaron a fluir los rumores de robos. En una ocasión, uno de los españoles, amigos, se dice que al entrar a su despacho, en altas horas de la noche, se encontró con que un gato había abierto el cajón donde él guardaba, pues, el oro y la plata que manejaban en esa hacienda. Y que con una pistola, pues, le alcanzó a dar un balazo al gato. Él, asombrado y un poco asustado por ver esa imagen de un gato abriendo un cajón y, pues, robando, literalmente, pues, el gato salió corriendo herido. El señor intentó seguir los rastros de sangre que había dejado este animal herido. Y, bueno, pues, en el momento no dio con él. Al día siguiente, la mañana temprano, amigos, él caminando hacia un punto específico de su hacienda, donde andaban los trabajadores, pues, le reportaron que habían encontrado, pues, a una persona muerta ya, sin vida. Y se supone, amigos, que cuando llega este hombre, alcanza a reconocer el balazo que le había pegado en un hombro y esta persona traía el mismo balazo. Al parecer tenía poco tiempo que había muerto, por lo que él se quedó medio imaginando que tal vez había sido eso, pero, pues, no combinaba absolutamente nada en su cabeza porque este era un humano y aquel había disparado un gato. Cuando empiezan a registrar el cuerpo, amigos, resulta que le encuentran algunas monedas cercas al cuerpo, monedas que se utilizaban o que le faltaban en ese tiempo a la hacienda. Por lo cual, bueno, pues, se crió la leyenda de que esta persona, pues, era un brujo y había intentado robar, convertido en gato, esa hacienda. Poco tiempo después, amigos, y gracias a lo que muchos habían presenciado al ver este cadáver y la leyenda que les había contado el hacendado sobre que él había balanceado un gato que después había parecido muerto como un humano, pues, empezaron a investigar la casa de este personaje y fue cuando se dieron cuenta que, bueno, pues, él se dedicaba al chamanismo, ¿no? Que era un chamán, era un brujo muy, pero muy poderoso. Que, bueno, pues, no pudo con las balas al final de cuentas. Cuando se reúnen todos estos pequeños indicios de la muerte de este hombre, entonces empiezan a indagar que los demás robos de las haciendas circundantes habían sido provocadas por él mismo. Por lo cual, pues, entonces empiezan a buscar en la finca donde este brujo vivía para tratar de encontrar todo lo que él se había robado para también, pues, poder echarle la culpa, ciertamente, ¿no? Una vez que encontraron los indicios de que él había sido. Pues, bueno, entre varios hacendados y varios peones de las haciendas, de las diferentes haciendas, comenzaron a destruir la casa de este fulano para ver si lograban encontrar, pues, este tesoro. Se dice que después de un tiempo encontraron un cajón, un féretro como de muerto, vamos a llamarle así, lleno de oro, pero que al momento de estar escarbando, amigos, salió un humo negro que se afiguró como si fuera la sirueta de la muerte. Así, o sea, que salió del piso como si estuvieran viendo humo de llanta quemada. Así, que formó una muerte, se exparció por el cuarto y terminaron muertos todos los peones que estaban excavando en ese momento y uno de los hacendados. Y, bueno, una vez que caen todos fulminados por este humo negro, amigos, incluyendo uno de los hacendados que, por cierto, fue el que hirió y mató a este chamán, pues, bueno, los demás que estaban afuera al darse cuenta que ya no se escuchaba ruido ni nadie contestaba, porque ellos se habían quedado por temor afuera de la casa, por temor a todo lo que este hombre podía hacerles, pues, deciden entrar, porque ya no escuchaban ruido, ya no escuchaban excavaciones ni tampoco se les respondía, ¿no? Al entrar se dice que, bueno, pues, la vista fue de todos tirados alrededor del agujero y que se alcanzó a ver el féretro o el cajón de muerto que estaba enterrado ahí. Todavía se alcanzaba el resplandor de todas las monedas que estaban en ese cofre, es decir, era bastante oro y plata revuelto en ese cajón. Por lo cual, bueno, pues, sin más, se abalanzaron sobre el cajón, amigos. Se dice que hasta uno de ellos brincó para tratar de abrazarlo, como diciendo, pues, es mío, ¿no? Y que al brincar así y al intentar abrazar el cofre, este cofre se volvió polvo. Así, amigos, que se volvió polvo y empezó a regarse por el mismo agujero. Después, pues, agarraba puños de tierra, tratando de recuperar lo que él había visto en ese cofre y, bueno, pues, todo lo que iba agarrando en monedas en sus manos se convertía en tierra. Por lo cual, se creó la leyenda de que ese tesoro estaba maldito y que solamente el brujo lo iba a poder entregar a quien él quisiera. Y que, pues, obviamente, el que lo encontrara y no le tocaba se iba a volver a convertir en, pues, en tierra. Decían que ese tesoro se había hecho tierra porque solo se había enterrado más abajo del agujero que ya habían excavado. Porque no les tocaba. Posteriormente, se dice que a todas las personas que estuvieron presentes en ese momento, incluyendo la persona que se abalanzó sobre el cofre, pues, perdieron la vida unos mes o unos meses después porque habían quedado asogados. Es decir, el mismo, el mismo gas había terminado con sus vidas. Así que, bueno, pues, espero que hayan disfrutado de este bonito video. Acuérdense de suscribirse al canal, compartir y dejar su buen like. Ya saben que los quiero. ¿Dónde estás, precioso? Adiós, mi caballito hermoso. Adiós, mi caballito, muy hermoso. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Uh.